4 mil piden por esa yunta de bueyes, ustedes ya lo vendieron que saben patrón cuánto vale? 12? chulada lindo brasileño o que? 1200 cuánto valen estos chivos? 14 la yunta si, así esta, así esta, así esta salen si, es lo que esta tiende pero no, pero no es así, vino que sí ella es brava vaquita, mira, mira, ya vas a ver a esa negra si me corrió, ya vas a ver dale, tu miedo mejor hola hola mi gente, por aquí andamos seguimos en San Rafael Cedro ahorita vamos a preguntar los precios que rondan el ganado por acá vamos a tratar de preguntar precios por algunos toritos y por algunas novillas por aquí vemos esta yuntilla de bueyes mansito chulo, pregúntale cuánto valen veamos veamos César por aquí vemos esta yuntilla de bueyes mira que gran yunta de bueyes mira que chula a ver quién será el mero mero la de bicho está bonito vamos a preguntarle vamos a preguntarle cuatro mil piden por esa yunta de bueyes cuatro mil dólares si, si, si son caros los bueyes vamos a ver, vamos a ver aquí vamos a pasar por aquí miren estos archivos estos si son bonitos vamos a ver cuánto por esto si, ya lo vendieron quizás patrón, ¿cuánto vale? en 12 lo doy en 12 chulada indobrasile o qué 1200 miren te voy a tirar que sale 1200 1200 el precio de este torito miren qué bonito está chulo color que tiene y por ahí anda otro grande ya lo vamos a ir a preguntar también al señor cuacuilla, cuacuilla cuidado, cuidado, cuidado aquí está hombre dale, dale, fíjese dale, fíjese ese está bonito vamos a preguntarle por acá cuánto pide por la vaquita, niño 750 750 está bonita va 10 vaquita o no vida 1.5 1.5 cuánto pide por la vaquita, niño 750 está bonita va 10 vaquita o no vida 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 vamos a seguir 750 por esa novia y mira este toro mira es puto la cola le cortaron pégale con un lado pégale hombre duro es puto bueno este ya lo vendieron gente ya nos preguntamos cuánto porque ya estaba negociado ahí vamos a seguir avanzando vamos vamos para el toro pégale al toro pégale al toro pégale al toro huevpuche grande va mira 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 vamos que esto va a hacer va a poner bueno aquí cuando saquen este diablon Me tapaste Ya lo taparon El paso Miren aquí todos estos chivitos Cómo están Este lote de chivitos Vamos a preguntar por eso ¿Cuánto valen estos chivos chotos? 14 La yunta 7 salen Pero no es así Está enchuflada Está bonito Vamos a ir avanzando Vamos a ir avanzando Miren esas novillas Ya vamos a ir a preguntar No se sortie Sí, vamos a ir avanzando Vamos a ir avanzando Sí, ya está Vamos a ir avanzando La de Noviya está bonita Mirá O Chivo, no sé si es Noviya O Chivo, no sé si es Noviya No sé si es Noviya ya me llevo este es el toro también vamos a preguntar cuánto quieran por ese toro ese toro, mira veniste, vamos patrón, ¿qué vale el toro? 10 pesetas te lo voy a dar 10 pesetas, 1.070 sería no, 1.025 ah, sí, sí, 1.025, está chulo vale, vale 1.025 el precio del torito ese vale, miren, aquí solo chivos ya vamos a intentar subir allá, para ver si hay más movillas un poco más grandes, porque aquí solo chivadas solo chivos así hay ya vamos a intentar subir allá arriba vale, comenzaron a pelear los toros, miren y miren aquí miren como está desfregado aquí en el corral esos toros andan peleando miren, miren oye, brava vaquita mira, mira, ya vas a ver a esa negra si me corrió, ya vas a ver ya le tuvo miedo, mejor meterse ahí, si ella quiere ganar se solita ella brava la vaquita y estos todavía siguen peleando se le corrió al gran miren como está de topada esto por donde quiera miren ese miren que bonito está ese chivo que chulo está está bien bonito fíjense que la verdad hoy ha venido bastante poco ganado porque aquí arriba está bien solo entonces en otras ocasiones que ya hemos venido pues se pone mejor pero ahora sí está bastante solo pero ni modo miren como anda al pobre chivo allá vaya, aquí andamos allá en la parte de arriba vamos a preguntar el precio por esta novia esta novia cuando nosotros llegamos la tenían ahí amarradita y les dije que sí me gustaba ahorita vamos a ver cuánto vale patroncito ¿cuánto pide por la novia? ¿cuánto? ¿7.50? sí, chulada 7.50 chulada de novia ya vamos a ver pregunte por ese toro de Cesarito vamos a ver ya vamos a ver quieto, quieto, quieto mira ya toro bravo, toro bravo cuidado, cuidado cuidado, cuidado cuidado con todo aquí está otra novia no sé si sería otra aquella pero esta se parece también 7.50 querían por aquella novia estaba bastante bonita pero estaba pequeña y miren esta esta porque no tienen el dueño ahí podemos preguntar miren aquí como les digo aquí yo pensé que se iba a llenar más pero no se puso bien ya no se llenó nada pasó bien calmado el día de ahora cuidado, cuidado, cuidado cuidado, cuidado aquí están algo locas las vacas no está bien solo la verdad sí bueno espero que les haya gustado y estuvimos preguntando el precio de unas pocas porque como les digo ahora sí vino bastante poco ganado y hemos tratado la manera de ir preguntando hemos tratado la manera de preguntar por los más regulares y pues nada espero que les haya gustado miren allá están peleando aquellos toros también están peleando aquellos toros bueno hasta aquí va más el video saluditos 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 Gracias.